Hola amigos de Mérida y de Mid-Open, amigues, comadres, lechugonas, traileras, chotas, jotitas, traileras, así ya lo dije, verdad, bueno, leathers, ositos, un favor, así nomás se los pido. Si tienen un pequeño espacio en su casa, ustedes que yo creo que muchos de ustedes pueden tener un jardín y tienen mucho que dar y mucho amor, adopten un perrito, no compren, no compren, ¿para qué? Hay tanto perro tan hermoso, tanto gatito tan precioso, tanto que nos pueden dar amor. Miren, yo estoy así como el teletón llorando para que se lleven un perro. Pero sí, por favor, llévense un perrito, un gatito, porque pues, digo, así el mundo se equilibra un poco más. No sean, no sé, no puedo decirlo porque sé que ustedes son decentes, ajá, pero bueno, adopten un perro, no compren. Besuquis, nos vemos en arroba Regina Orozco y yo les doy tips. Bye.